Esta es Tenochtitlán, maravillosa capital de los aztecas, y este es el palacio de Axayácatl, cuyo lugar ocuparon las casas del conquistador Hernán Cortés y más tarde el edificio del Monte de Piedad. En este lugar, en aquel espléndido palacio, fueron alojados los conquistadores cuando entraron por primera vez a México. Allí, en un cuarto secreto y por obra de la casualidad, se encontraron un gran tesoro, el tesoro de Moctezuma. La ciudad construida sobre un inmenso lago fue testigo del drama. A la muerte de Moctezuma, y ya con el tesoro en su poder, los españoles huyeron por una brecha, hoy calle de Tacuba, y en un sitio cenagoso, donde hoy se alza el correo, fueron alcanzados por la feroz embestida de los aztecas. Aquí, y al final de la calzada donde hoy está la calle de Puente de Alvarado, parte del tesoro cayó al agua, perdiéndose para siempre en las profundidades del misterioso lago. En 1962, a instancias de Manuel Tosén, se realizó un recorrido en el que encabezaba el presidente de la República, Adolfo López Mateos, por esta calle de Tacuba. Había la versión, había la insistencia de que se ensanchara la calle, vamos, que quedara con los límites que tiene el edificio, que entonces todavía ocupaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, donde está la Plaza Tolsa. A partir de ahí se cortaría toda una franja hasta llegar hacia la calle de Guatemala. Bueno, en ese momento se le da una explicación, había intelectuales, había mucha gente, historiadores, cronistas, que le querían explicar la importancia de la calle al presidente Adolfo López Mateos, gracias justamente a ese recorrido, que es el mismo que estamos haciendo en este momento, que es el mismo a que lo hemos invitado en este programa, se logró evitar que se abriera en esas condiciones la calle de Tacuba. La picota, pues, se detuvo gracias a este recorrido, que alguna vez lo recreó el arquitecto Flores Marini. Pero bueno, nuestra leyenda urbana nos presenta justamente estos espacios en nuestro segundo programa de leyenda urbana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Tacuba en la historia de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros.